En el día de ayer, a última hora, realizó un reclamo justamente por este tema que afecta directamente a la selección argentina, porque recordemos lo que te veníamos contando en las diferentes ediciones de Telefenoticias de Bairro Directo, la selección quedó afuera del repechaje por esta decisión, de darle los partidos que Bolivia disputó ante Chile y Perú por perdidos, complicó la situación de la selección en las eliminatorias que clasifican al Mundial de Rusia 2018. Teniendo en cuenta los tiempos para presentar este tipo de quejas, la AFA decidió enviar un petitorio tanto a FIFA como a Conmebol para exigir que se revea la sanción aplicada al elenco del altiplano. La misiva firmada por el presidente de la Comisión Normalizadora, Armando Pérez, tiene como destinatarios a Gianni Infantino y Alejandro Domínguez, las máximas autoridades de los entes más importantes del fútbol a nivel mundial y continental. El pedido se centra en que los reclamos que realizaron Chile y Perú excedieron la hora posterior al partido para comenzar la impugnación y 24 horas para presentar la diferente documentación que respalde la denuncia, según lo marca el artículo 15 del reglamento de la Copa del Mundo. Ahora hay que esperar qué es lo que responden precisamente las entidades del fútbol. ¡Gracias!